Islas de espera en desiertas Para que volvamos a nadar Sábanas hechas de arena Y tardes compartidas frente al mar Volvamos a incendiar la madrugada Que tu abrazo me hace falta Y el invierno se alargó Náufrago de ciudad Hay tesoros que se esconden Solo tú dices en dónde Náufrago de ciudad Pulloneando un clave morse Horizonte con tu nombre Cuando termine esta tormenta Te saldré a buscar Porque tu voz y mi brújula llevan directo al corazón Mi cuerpo es un barquito manejado por tu amor Sin ropa los dos Vuelvas a huir Esta marea ya no tiene fin Cuando te encuentre Dime que sí Que no te vas a ir Volvamos a incendiar la madrugada Que tu abrazo me hace falta Y el invierno se alargó Náufrago de ciudad Náufrago de ciudad Hay tesoros que se esconden Solo tú dices en dónde Náufrago de ciudad Voy soñando un clave morse Horizonte con tu nombre Cuando termine esta tormenta Te saldré a buscar Palab지가 ComoSwap Y el invierno se saldré a buscar Y el invierno se saldré a buscar Cuáp